¡Hola! Soy ObiJuan y en este microtutorial vamos a ver cómo importar ficheros en formato STEP. El formato STEP es un estándar internacional para el intercambio de datos entre aplicaciones de CAD. Por ejemplo, podemos diseñar piezas utilizando el Inventor, utilizando el SolidWorks o cualquier otra herramienta industrial, la exportamos a formato STEP y esas las podremos importar en otro programa diferente, por ejemplo, en FreeCAD. Como ejemplo, vamos a ver el modelo 3D de nuestro teléfono móvil. El que tengo yo es un Aquaris 5.7 de BQ y los modelos 3D de toda la familia Aquaris están publicados aquí en Zingiverse en este enlace que os dejo. Así que yo me lo voy a bajar de aquí, pero vosotros bajarlo de donde esté. Y vamos a importarlo y vamos a verlo y vamos a hacer algunas piezas para estos teléfonos móviles. Pues para importar un fichero en formato STEP, le damos aquí a File, Import, seleccionamos el fichero STEP, lo abrimos, suele tardar un poquito, depende de la complejidad que tenga nuestro diseño 3D, y aquí ya ha aparecido. Y aquí tenemos el Aquaris 5.7 que es mi teléfono móvil. El formato STEP sí admite colores, lo que pasa que este modelo 3D va sin colores, y lo que ya podéis ver es que, a diferencia de los ficheros STL que eran mallas y eran objetos distintos, los ficheros STEP se importan como si ya fuesen ficheros nativos de FreeCAD, de manera que tenemos acceso a toda la información y podemos modificarlos. Pues, como ejemplo, vamos a hacer una cama para este teléfono móvil, una caja, que sería lo más fácil, una caja en la que se mete el teléfono móvil. Pues, vamos a hacerlo, vamos a hacer una vista superior, nos vamos a Part Design y vamos a crear un Sketch, un boceto, en el plano XI. Y esto es lo bueno de tener el objeto 3D, que tú puedes ya ahora diseñar sin tener que tomar las medidas, sino que directamente lo puedes hacer aquí, directamente aquí, porque ya tienes las dimensiones reales de tu móvil. Vamos a hacer el contorno de la caja, que lo hacemos un poco por la cuenta de la vieja, nos dan un poco igual las dimensiones. Bueno, ya está, vamos a ponerla más o menos así, lo cerramos, ahora lo extruimos 14 milímetros simétrico. Aquí está, ahora sí, vemos esta vista, esta vista de aquí, vemos que sobresale el teléfono un poquito por aquí abajo. Vamos a desplazarlo para que sobresalga un poquito por arriba y luego lo restaremos para hacer la huella del móvil. Pues, seleccionamos el teléfono, nos vamos aquí a desplazarlo y nos vamos, por ejemplo, a esta distancia, que sobresalga, pues aquí un poco. Aquí está. Le damos el OK. Y ahora vamos a restar los dos objetos para crear un hueco en esta caja en el que entre nuestro teléfono móvil. Es decir, seleccionamos la caja, seleccionamos el teléfono y desde Part hacemos la resta. Esta operación te hará también un poquito porque el teléfono tiene... es complejo. Aquí lo tenemos ya. Aquí lo podemos ver. Bueno, ahora, por ejemplo, vamos a... Bueno, antes de redondear, vamos a hacerle unas hendiduras aquí para poderlo sacar porque aquí lo podríamos meter dentro de esta cama. Pues le hacemos un par de hendiduras para poder meter los dedos y sacarlo. Pues lo mismo. Hacemos otro... otro boceto. Pero esta vez el boceto lo vamos a situar sobre esta cara. Sobre el marco este de la caja. Creamos el boceto. Y para las hendiduras, pues simplemente vamos a hacerlas así muy rápido. Vamos a hacer dos rectángulos. Pero aquí sí que queremos que los rectángulos sean simétricos. Así que vamos a hacer... Vamos a ponerle aquí que esto tenga una simetría. Lo mismo para este rectángulo. Otra simetría por aquí. Y vamos a hacer también que este punto y este punto sean simétricos. Con respecto al eje Y. Ahí, perdón, que se me ha separado. Ahí. Ahora, con respecto a este eje. Y estos puntos de aquí nos da igual porque estos están fuera del teléfono. Bien, pues ya lo tenemos. Ahora vamos a hacer un pocket para que se meta hacia adentro y se nos creen los agujeros. Y lo vamos a hacer, por ejemplo, de 8 milímetros. Notaréis que va un poco lento por la complejidad que tiene el diseño 3D del móvil. Le damos al OK. Y aquí lo tenemos ya. Tenemos nuestra cama con nuestras huellas aquí, nuestras aberturas, para poderlo sacar. Pues ya para finalizarlo, vamos a redondear las esquinas. Las cuatro esquinas que tiene. Las redondeamos. Vamos a meterle, por ejemplo, un radio de 5. Le damos al OK. Vamos a cambiarle el color para que resalte. Vamos a quitar también los ejes que nos están estorbando. Le vamos a cambiar el color. Le ponemos un amarillo ahí para que resalte. Ahora hacemos una copia del teléfono porque queremos mostrarlo también. Pero este lo hemos usado para la resta. Pues hacemos una copia, lo duplicamos. Lo visualizamos. Y aquí nos aparecería ya el teléfono. Vamos a darle un poco de color. Vamos a hacer lo que sea de color blanco, que el Aquarius el que tengo yo es blanco. Y la pantalla es negra. Así que seleccionamos aquí el Aquarius. Le decimos que queremos establecer los colores de diferentes caras. Y esta la vamos a poner como negro. Y aquí ya tenemos el teléfono. Y ya por último pues vamos a sacarlo para que se vea que son dos piezas distintas. Vamos a desplazarlo por aquí. el teléfono y vamos a hacerlo que salga así un poquito. Y ya tenemos hecha nuestra pieza. Fijaros lo fácil que es hacer hacer piezas cuando tienes el modelo 3D. Pues bien, como ejercicio os propongo que hagáis un soporte para poner vuestro teléfono móvil. Un soporte como este. Esta sería la pinta que tiene. Aquí está el teléfono y este es el soporte. Este es el boceto que he creado. Y esta es la forma de diseñar que ponemos el teléfono móvil por aquí y creamos el boceto en base a como hemos colocado el teléfono móvil. Este además lo he impreso como es el teléfono móvil que tengo yo. Lo he impreso y así es como queda. He puesto aquí la mano para que veáis el tamaño que tiene. Y aquí está el soporte sin el teléfono móvil. Como ejercicio número 2 os propongo que importéis un fichero step mucho más complejo. Por ejemplo el de la Widbox y es que los planos de la Widbox que los podéis descargar de aquí de la página de BQ también os los he dejado en la wiki pues estos planos con el detalle de todos los con todo el detalle de todas las partes de la Widbox pues está disponible en formato step lo podéis importar en FreeCAD y podéis navegar para ver todos estos detalles. Os tardará bastante en importarse porque es muy complejo el fichero es muy grande pesa mucho pero tarda como un minuto y pico pero luego lo podéis ver perfectamente en FreeCAD así que el ejercicio consiste en importarlo y que saquéis unos pantallazos de las partes que os resulten más interesantes. Y ya por último como ejercicio número 3 os propongo que importéis en formato step el hotend de la Widbox que en vez de sacarlo directamente de los planos yo os lo he subido en la wiki para que no pese tanto lo podéis importar de ahí en formato step y lo que os pido como ejercicio es que hagáis un despiece que esto lo utilizo yo mucho para hacer documentaciones. Cargo los modelos aquí hago el despiece y me viene fenomenal para hacer las documentaciones. Esto es todo desde Bihuana Academy que el software libre os acompañe. Gracias.